A las 12.10 horas de este miércoles se realizó una audiencia formulada a petición del fiscal Eugenio Campos en el caso de Fernanda Patricia Figueroa Hernández, joven madre de 22 años, que el martes 8 de septiembre del año pasado, luego de dar a luz a un bebé en su domicilio, procedió a depositarlo en una bolsa nylon, la que lanzó a las aguas del estrecho para regresar a su domicilio. En esta se determinó que un aparito del servicio médico legal, quien se trasladó a otra comuna del país, pueda participar en el juicio, que se realizará el próximo 26 de mayo por el delito de infanticidio, mediante el método de la videoconferencia. La imputada fue formalizada a la audiencia de preparación de juicio oral el pasado 26 de abril, oportunidad en la que la abogada Gustavo Aguilar solicitó al igual que el día 16 de diciembre del año pasado, que se le arrebó que la prisión preventiva a su defendida, solicitud que fue rechazada por el fiscal Eugenio Campos y, posteriormente, por el juez Juan Villa. Es una solicitud en virtud de que un aparito del servicio médico legal se retiró de la ciudad de Montarena, teniendo su domicilio en una ciudad del norte, y es así que el día de hoy se pidió autorización al tribunal para que su testimonio sea a través de un sistema de videoconferencia. Y él se accedió a ello considerando los medios tecnológicos desde el tribunal oral en lo penal de La Serena. Hay que considerar que Figueroa Hernández se encuentra a prisión preventiva por disposición del juez desde el 9 de septiembre de 2009.